En resumen, el Estado tiene la competencia exclusiva e ineludible de establecer las condiciones básicas que garantice la igualdad de los españoles en el cumplimiento del artículo 27 de la Constitución Española, lo que implica que debe asegurar que todos los españoles puedan acceder en igualdad de condiciones a la educación, también a la educación universitaria. Sin embargo, las deficiencias del modelo territorial de España y la nefasta política educativa del Gobierno de Pedro Sánchez han provocado desigualdades significativas entre los españoles, que son especialmente agudas en el acceso a la universidad. Así, por una parte, la descentralización de la educación sustentada en el sistema autonómico es negativa en términos de mera eficacia. Por otra, conculca el principio de igualdad de los españoles, permitiendo situaciones injustas como la relativa a las diferencias entre unas regiones y otras con respecto a la EBAU. Una transferencia competencial que provoca desigualdad de derechos entre los nacionales de un mismo país es síntoma de un grave deterioro institucional. Máxime si estas competencias atañen a un derecho tan esencial como la educación. Puede concluirse a la vista de lo anterior que el Gobierno de España, con su política educativa, ha ahondado en estas diferencias injustas y ha llevado al país a una disminución del nivel educativo, tanto desde el punto de vista de la calidad académica como en el propio ámbito de la calidad democrática. Por todo ello, urge llevar a cabo una reforma del sistema educativo que comience por garantizar la igualdad de oportunidades de los jóvenes españoles a través de una prueba única de evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad en todo el territorio nacional. Gracias. 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 Gracias.